¡Dios mío! Bueno, ¿alguien aquí vivió a tope la movida? Oye, hablando de pasarlo bien a tope. No me toques. Te toco si quiero, ¿eh? Hablando de disfrutar, ¿te quieres venir esta tarde a un sitio? Vamos, genial, genial, genial. Se llama Speed Tighting Speed, bueno, algo así. Es para ligar. Pues te conviene. No, es para ligar. Te conviene, te conviene, conviene. Eso es un mercado de carne. No, no, están todas las chicas sentadas, los suelen una campana y los chicos tenemos dos minutos para conseguir su teléfono. Es un mercado de carne. ¿Qué no? Qué súper romántico, si hasta ponen velas e incienso, hombre. Y luego, al final de la noche, te dan todos los teléfonos que has conseguido. ¿Cuántos teléfonos conseguiste tú? Bueno, yo diez o doce o uno. Uno. Bueno, uno. Uno. Uno y era, sí, sí. Y era de una amiga de mi madre que me dijo, toma, dáselo, que me lo he cambiado. Pero, pero, eso fue ayer. Eso fue ayer porque esta noche tengo mi súper frase para ligar. Eres patético. Ya. Pero, ¿tengo una frase para ligar? ¿Eh? ¿Eh? Hoy, hoy llegaré, pum, 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 ahí con mi irresistible olor a aqua brava, pum. Y le soltaré la frase. ¿Quieres oírla? No. Bien, te la digo. La frase es, es esta, es, si a tus padres no les importa, puede ir un día a tu casa y vemos la tele juntos. ¿Esa es tu súper frase para ligar? ¿Esa? Sí. ¿A qué hoy pillo, fijo? Hoy pillas un taxi de vuelta, fijo, sí, sí. Y solo. Qué cruel eres. Bueno, en fin. Vamos a comenzar con la cumbre que se celebra en estos días en Madrid y en la que... ...se reúne a la diplomacia de 60 países de la Unión Europea, América Latina y el Caribe. Al parecer, les ha convocado Sonsoles, la mujer de ZP, que les llamó para decirles... ...oye, tengo a mi churri pichipicha, ¿por qué no os pasáis si me lo animáis un poco? Y le dijeron que sí. Bueno, a ver, por favor, no digas tonterías, porque es una reunión muy seria para intentar solucionar, entre todos, la crisis financiera. Lo que van a solucionar es la crisis financiera de los bares, ya verás. Cuando lleguen aquí y vean las terracitas, en vez de pedir la palabra, van a pedir una caña. Todos. Claro. Eso, eres un desquerido. Que sepas que vienen presidentes muy importantes. Viene, por ejemplo, Evo Morales. Y yo, amigos, he conseguido una exclusiva. ¿Le has grabado bailando el pluma, pluma gay? Mejor. Ajá. Amigos, esta tarde, Evo Morales va a venir al programa. ¿Qué me dices? Lo que oyes. Le hemos preparado una reacción como merece un presidente de gobierno, aunque sea homófobo. Y calbófobo. Tampoco le gustan los calvos. Ah, calbófobo. Sí, me comunican que Evo está llegando ya a los estudios de la Sexta. Así que vamos a asistir en directo a la llegada de Evo Morales. Un momento, hemos enviado a Seixito a recibirle. Va a pensar que en vez de una cadena de teles, somos una cadena puto de comida rápida. Bueno, cállate que ya llega. Ya llega. Mira, mira, el coche oficial. ¿Eh? Y ese de ahí debe ser Evo. ¿Eh? Ah, no, no, no. Ah, pues no es. Lo que te diga yo. Pues no es Evo. No, no, no. Que este está comiendo un bocata de calamar. No, míralo, míralo. Un momento. Un momento. ¿Ha llegado en bici? Joder. Nos quejamos de los recortes de Zapatero. Muy bien. A lo mejor en vez de venir en avión ha venido, yo que sé, nadando a braza como David Meca para que vean que es muy machote. Bueno, no importa. Luego, luego tendremos a Evo con nosotros. Pero mientras tanto, seguimos hablando de la cumbre porque ayer se celebró una cena en honor de los jefes de Estado que asisten a la misma en el Palacio Real. Y allí, el príncipe sustituyó con emoción al rey Juan Carlos. Fue un momento complicado para él porque es la primera vez que hacía de rey. Complicado, tampoco sería muy complicado, ¿no? Quiero decir, es cenar. Bueno. ¿Qué puedes hacer mal? Atragantarte y vomitar en la mesa. Es cenar. No, claro, es que no es solo cenar. Bueno, claro, es que es mucho más que eso. ¿Ah, sí? ¿Hay chupitos luego? ¿En serio? ¿Con los osainas qué parece? No, hubo chupitos. No, pero esos cenar son muy importantes para hacer contactos. Claro. Claro. Y con el rey de baja es importante que le sustituyan bien. De hecho, el príncipe ya ha informado puntualmente a su padre de cómo fue la cena. Mira. Bueno, pues vengo de... En fin, de... Bueno, ya sabes que hay una cumbre de mogollón de presidentes, que es europeo, pero latinoamericanos también y... Oye, no echar de menos algo. ¿Cómo? Nos falta tu entrada. Joder, ala, a levantarse. Lo que hay que hacer, de verdad. Venga, ala. ¡Cado! ¿Qué gilipollas más grandes? Venga. ¿Y se ha agravado por esto? ¡Pasa, pasa! ¿Qué es? Es una tradición. ¿Estás contento ya? Claro. Bueno, como te decía, que he estado en la cumbre porque como estás malo y eso... Porque estás malo, ¿verdad? ¿Estás malo? ¿Cómo? Sí, muy convincente. Bueno, pues te cuento y eso. Que todo está saliendo a pedir de boca, ¿eh? Ayer hice un brindis y todo. Y bueno, luego conté unos chistes para amenizar la cena y todo. ¿Os sabéis el de los somadiguitas? ¿Cuándo viene el rey? Ay, sirve más vino. A ese sobre todo. Vamos, que un coñazo, ¿no? Pues sí, la verdad. Lo he intentado todo, pero es que no hay manera. ¿Has imitado chiquito? Sí, pero es que no termino. ¿Y a Barragón? También. ¿Has contado chistes de madiguitas? Y poniendo voces. ¿Y al de Alcán Camón? Es que es un público muy difícil, ¿sabes? Y tú me quieres sustituir a mí, ¿no? No te queda milí. Sí, bueno, yo... Sí, sí, sí. Es que no sabía que era tan difícil y eso es... Bueno, ahora chararé menos otra cosa. ¿Verdad, padre? ¿A que sí? Sí, cuando te pido. Bueno, 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 bueno. Atención, atención, porque me comunican que Evo Morales está ya en maquillaje. Vamos a conectar con él. ¿Qué tal, señor presidente? ¿Está todo bien? Hola. Señora Evo Morales. Hola, ¿está todo bien? Pues muy bien, pero si pudiera ser que no me maquillas este mariconzón. Es que a mí los cabezas de boliche me dan como asquito. Excelencia, es nuestro mejor maquillador. El mejor. Bueno, pues qué lástima para ustedes, pero yo no voy a tolerar que me maquille este mariconzón. Seguro que me pintan los labios o me pone braguitas de encaje que lleva él. Pero bueno, no pienso tolerar que se me trate así. Ay, lo ve. Si es que tengo razón, si es que son niñitas lloronas, si eso les pasa por comer pollo. Ay. Bueno, ya me disculpa a ustedes que está tan cerquita y yo soy tan remacho. Será el presidente de lo que sea, pero no vuelva a hacer eso porque es que le denuncio por acoso. Está metiendo mano a las maquilladoras, pero... Bueno. Este tío, ¿de qué va? En fin, bueno, más tarde tendremos al presidente Evo en el plató. Así que todas las chicas de plató, ya sabéis, poneros el cinturón de castidad que tenéis debajo de los asientos. Bien, mientras esperamos la llegada de Evo Morales al plató, vamos a hablar de una reaparición. La de José María Aznar, el Conan del PP alias Pelazo. Y es que el melenudo presidente, expresidente, ha perdido... Ha pedido... ¿Cómo estoy hoy? Ha pedido la dimisión de Zapatero. Pero desde las páginas del Financial Times. Ha pasado del váyase, señor González, al go away, Mr. Zapatero. Y lo ha pedido en inglés. ¿Cómo ha progresado el tío? Si hace unos años lo máximo que sabía decir era Whopper. Ya, de todos modos, los del PPE siempre han tenido facilidad para los idiomas. Claro que es normal. Si entiende una fraga, pues normal que... Sí, que entienda cualquier cosa. No sé yo, de todos modos, si Rajoy sabrá mucho inglés. O sea, como mucho a nivel usuario. Usuario del traductor de Google. Bueno, pero siempre puedo contar, eso sí, con la ayuda de una experta en inglés y en disciplina inglesa. Esperanza Aguirre. Europe must reset the clock on stability and growth. No entiendo nada, no entiendo nada. Es que están en letras extranjeras. Bueno, voy a llamar a Espey que inglés sabe un rato. ¿Qué pasa, Motherfucker? ¡Qué cachonda! ¿Qué significa eso que me has dicho? Motherfucker significa Mariano. Así que Mariano en inglés es Motherfucker. ¡Qué curioso! Bueno, mira, yo te llamaba porque el jefe ha escrito un artículo en el Financial Times y es que no me entero. ¿Tú me lo podrías traducir? Pues claro, Motherfucker. Anda, empieza. Voy. Dice. Europe must reset the clock on stability and growth.